Terminamos reunión con el Ministro de Transporte y con todas las autoridades de tránsito para tomar las medidas del Plan Éxodo y Retorno para la Semana Santa en Cundinamarca. Plan Éxodo, viernes 31 de marzo, un solo sentido entre Mondoñedo y San Pedro en Anapoima, de 7 de la noche hasta la medianoche. El sábado 1 de abril, un solo sentido en ese mismo trayecto, entre 6 de la mañana y 12 del día. Luego, miércoles 5 de abril, un solo sentido entre Mondoñedo y San Pedro en Anapoima, de 7 de la noche hasta la medianoche. Jueves 6 de abril, un solo sentido de 6 de la mañana hasta mediodía. Y el Plan Retorno, todo esto que he mencionado en la concesión de BISAP. Y el Plan Retorno va a ser el sábado 8 de abril, sábado 8 de abril, entre 5 de la tarde y 10 de la noche, entre la vía Apulo-Tocaima y el sector Balsillas en Mosquera, concesión de BISAP. Y el domingo, domingo 9 de abril, el día de la mayor afluencia de vehículos en el retorno, tendremos de 10 de la mañana a 10 de la noche, un solo sentido entre la vía Apulo-Tocaima y el sector de Balsillas. Pero también, un solo sentido en la concesión vía 40, entre Fusagasugá y Bogotá. Es el mismo mecanismo que utilizamos en el Puente de Reyes. Es decir, no solo el retorno del domingo 9 será en BISAP, sino que también será en la vía 40. Adicionalmente, habrá un reversible entre 10 de la mañana y 10 de la noche, entre la Rotonda de Siberia, entrada por la calle 80 y el Puente de Guadua. Adicionalmente, pico y placa regional en todos los ingresos a la capital desde Cundinamarca. De 12 del día a 4 de la tarde entran los vehículos pares y de 4 de la tarde a 8 de la noche los vehículos impares.